porque vivos se los llevaron hoy en este día nublado y triste queremos decirles que los padres de familia estamos en la misma postura en la exigencia de la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa el día de ayer por la tarde noche empezó a circular una información que el gobierno federal empezó a dar a conocer y al mismo tiempo nuestros compañeros forenses argentinos tenían una reunión con los padres de familia en Alomar de Ayotzinapa para nosotros ese hecho este crimen de estado no va a quedar impune queremos decirle al pueblo de México y al mundo que a partir de hoy desconocemos el gobierno de Peña Nieto por asesino si piensan estos asesinos que con el hecho de haber coincidido uno de nuestros muchachos con el ADN nosotros vamos a quedarnos a llorar le queremos decir que se han equivocado que a partir de hoy esa jornada de lucha va a llegar hasta encontrar con vida a nosotros a nuestros 42 compañeros que aún faltan que para nosotros el asesino sigue suelto los materiales ya están en la cárcel exigimos cárcel para Ángel Aguirre Rivero cárcel para Enrique Peña Nieto que anda en diferentes estados con su discurso falso y mentiroso y con todo el descaro llegar a Guerrero y decir que tengamos que superar el dolor una muestra más de la insensibilidad de este presidente asesino y corrupto por esa razón aquí estamos nuevamente en el corazón de la ciudad y sin temor podemos decirle que este país tiene que cambiar tenemos que recuperar la esencia de la constitución y echar abajo todas las reformas asesinas que no hacen más que proteger a este narcogobierno y a los grandes empresarios coludidos con la delincuencia organizada para seguir asesinando a nuestros estudiantes que lo escuche muy bien el asesino de Enrique Peña Nieto podrán venir los días de vacaciones para aquellos que no sienten el dolor para aquellos que no aman a su patria ya estarán pensando en las vacaciones para nosotros no hay descanso y si no hay descanso para nosotros no tiene que haber descanso para este pinche gobierno si no hay navidad para nosotros no va a haber navidad para el gobierno de Enrique Peña Nieto si piensa Osorio Ocho que con sus amenazas de utilizar la fuerza si seguimos manifestándonos en la autopista del sol y la toma de casetas desde aquí le vamos a decir que no tenemos miedo que ya se llevaron todo que nos quitaron todo hasta el miedo se llevaron y nos dejaron la rabia y el coraje y eso nos mantiene de pie no le lloramos a Alexander al contrario sabemos que su caída va a florecer en la revolución para un cambio de fondo en nuestro país que donde quiera que esté y que sepa que los padres de familia no vamos a descansar hasta hacer justicia 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 va a haber cárcel para los asesinos intelectuales y cárcel para los materiales que están tras las rejas la historia de Otzinapa siempre se ha escrito con sangre y hoy de manera descarada este gobierno corrupto y asesino pretende cerrar la cuna de la conciencia con el terror y el miedo a la sociedad guerrerense y a la sociedad del país asesinando a los normalistas rurales la semilla está sembrada y nosotros el pueblo de México guerrero está lo noble y valiente está en pie de lucha hasta encontrar y castigar a los culpables porque esto no puede quedar impune ni puede seguir caminando a la impunidad Ángel Aguirre Rivero y Enrique Peña Nieto y camarilla de asesinos y desde aquí le quiero recordar a Enrique Peña Nieto lo que le dijimos en la residencia que si no era capaz de darnos respuesta que se fuera mucho a chingar y hoy el pueblo de México se lo está repitiendo y exigiendo está en Veracruz dando a conocer su proyecto de 10 puntos no es más que el maquillaje para seguirse protegiendo el estado de Guerrero está tapizado de militares y de federales porque tienen miedo a que se levante el estado pero no se dan cuenta que no nomás es el estado de Guerrero sino que es México un solo puño una sola voz de justicia y hasta allá le va a llegar la noticia y hasta las últimas consecuencias queremos decirle al país que nosotros nos vamos a mantener de pie y si es posible entregar la vida por los jóvenes ya estamos dispuestos a lo que venga porque por eso estamos aquí con ustedes desde aquí le vamos a advertir a Enrique Peña Nieto que si algo pasara a los padres de familia lo acusamos a él y lo hacemos responsable de lo que pueda seguir pasándonos hoy nos volvieron a golpear pero sabemos que van a florecer en la semilla las flores y las voces de exigencia de justicia y cambio no podemos heredar un país a las juventudes a la niñez como el que estamos viviendo nosotros queremos un país libre en verdad un país de los mexicanos y que hoy estamos poniendo la muestra y vamos a seguir adelante